Nelson de la Rosa nació en junio de 1968, el hombre más pequeño del mundo, según el libro de récord Guinness de 1990, mide un poco más de 50 centímetros de altura, está separado y tiene un hijo de estatura normal. Fue en la década de los 90 cuando de la Rosa alcanza la fama internacional. En esos años es invitado a participar en películas como La Rata Humana y La Isla del Dr. Moró, junto a Marlon Brando y Val Kilmer. Además es llamado para protagonizar un videoclip del grupo Ileacuriaki andeval de ramas. Su vida ha transcurrido alrededor del mundo. Circos, programas y hoteles han sido su casa. Quienes lo conocen señalan que es un ser único, amable, bondadoso y por sobre todo con alegría de vivir. A pesar de su estatura, te llena, es un amigo, pero espectacular. Es un hombre que siempre está tirando para arriba, nunca permite que nadie a su alrededor esté bajoneado, jamás, nunca. Hemos tenido una cantidad de problemas con el circo, con esto, pero él no lo permite, está siempre ánimo, queremos trabajar, tenemos que trabajar y espectacular. Es un hombre espectacular. Él se levanta, hace su cama, ordena sus cosas, se ducha, hace toda una vida normal, solamente que es más pequeño. Padre de un niño de nueve años y separado de su esposa, el hombre más pequeño del mundo no le cierra las puertas al amor. Cuéntanos un poco de tu hijo Nelson. Se llama Christian. ¿Y cómo es tu relación con él? Bien. ¿Tú estás casado? No. ¿No? Yo he divorciado. ¿Divorciado? ¿Y cuánto tiempo duraste con tu señora? Más, que salgo. A mi novia... ¿Es que? ¿Estás de novio? Sí, tú. ¿Sí? Con la sobrina de... ¿De él? ¿Sí? Sí. Él vive ahí al lado. ¿Hace cuánto estás de novio? No, yo tengo mucho. Tiene dos novias, dos. Pues yo tengo uno de Estados Unidos. Tiene, ahora tiene... Tres novias. Mira, así. Le van a hacer el cuello así. Y yo, y yo digo...